Ahora regresamos con Sandra Santiago, quien está en Ciudad Acuña, Coahuila. Adelante con tu reporte, Sandra. Como te comentaba, bueno, pues se ha incrementado el número de familias damnificadas. La cifra supera a las 200 familias aquí en Ciudad Acuña en tres sectores distintos. Es el caso del señor Mateo, quien en cuestión de segundos perdió todo. Afortunadamente, él y su familia se encuentran sanos y salvos, pero prácticamente sin nada material. Y a pesar de juntar las láminas, lo más que se puede, a poquito, para recapilar, para un cuartito, para volverlo a armar, para poder meterse ahorita. Si se viene el agua atrás, pues estamos encerrados, las puertas todas se cerraron con el granizazo, el aire que venían. Nos atrangaron todo y todo eso sobre la puerta, no sabían poder salir, tuvimos que tumbar la ventana de aquel lado. Estábamos en la puerta, pero nos ganó. A la hora que queríamos salir, ya estaba toda la minería ahí en la puerta, en frente. Y bueno, como tú puedes escuchar la declaración de uno de los damnificados, y aquí también se está viendo en esta tarde, a través de estas imágenes totalmente en vivo, de cómo también las familias se quedaron únicamente con sus vehículos, que eso les está sirviendo como resguardo, como su casa, únicamente eso. Porque en cuestión de segundos, perdieron todo, se quedaron sin nada. Es la situación que se vive aquí en Ciudad Acuña, en los sectores más afectados. Las autoridades están realizando un censo ya también para determinar cuál es la cifra exacta en cuanto a las personas que necesitan el apoyo aquí. Las probabilidades de lluvia continúan para esta tarde, el monitoreo continúa para los 15 municipios del norte de Coahuila. Y vamos a estar informando y viendo qué es lo que sucede, tanto en Ciudad Acuña como en Piedras Negras, en los demás municipios donde se tiene alerta para esta noche. Sandra, ¿cómo están funcionando estos albergues que el gobierno local habilitó para todas estas personas, pues que desafortunadamente tuvieron que abandonar sus casas? Se abrieron desde la madrugada de este día los albergues para poder trasladar. Al momento nada más fueron un total de 26 personas, entre ellos varios niños los que acudieron a estos albergues. La gran mayoría de las personas damnificadas prefirieron quedarse aquí en su casa para evitar el robo de los artículos. Porque aunque usted no lo crea, hubo gente que anoche, bueno, pues se aprovechó de esta situación y se estuvo llevando los barrotes, las láminas o las pocas cosas que quedaron de los enseres domésticos en estos domicilios. Terrible que en medio de esta desgracia, Sandra, haya personas que se dediquen a lucrar con la desgracia de otras personas. Como vemos ahí en las imágenes, pues prácticamente es poco lo que ellos tenían, pero para ellos puede llegar a ser todo. Sandra, ¿qué va a suceder ahora? Es probable que puedan regresar a este sitio más adelante. ¿Qué ocurre también con los servicios de electricidad en la zona y con otras familias allá en Ciudad Acuña? Se está restableciendo el servicio de electricidad, también el de agua potable aquí en estos sectores. Decirte que estos fuertes vientos prácticamente doblaron estas antenas eléctricas en algunos sectores de Ciudad Acuña y eso es lo que provocó que se mantenga así el servicio. Ellos se van a quedar aquí, aquí es donde ellos ya van a levantar nuevamente su casa. Muchos lo están haciendo, no se van a ir. Ellos dicen que aquí es el lugar donde, bueno, pues ellos estaban asentándose por más de 5 o 7 años y aquí es donde van a permanecer. No va a haber reubicación. La gran mayoría de las familias pertenece y se queda y permanece en estas casas. Sandra, pues seguiremos por supuesto al pendiente de los estragos que continúen dejando estas lluvias torrenciales en Acuña, Coahuila. Gracias por tu reporte.